Buenos días, presentes todos, un buen día. 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 Consecuentes en el rechazo de esta ley, lo cual oportunamente hemos puesto de conocimiento a nuestras organizaciones, lo que realmente se consideraba hasta este momento una improvisión de parte del gobierno. La Junta de Usuarios Tambo llevó las elecciones bajo una presión de la autoridad del agua y con las esperanzas que tenía quizás ese grupo de poder de poner representantes en esta organización, porque, como les digo, es la única organización de los agricultores que le ha hecho frente a este poder económico que realmente ha pretendido malograr nuestro valle. Y ello ha cabido que quizás la autoridad del agua sea una de las que haya utilizado el gobierno para imponer, para presionar que estas elecciones se lleven y que pueda ser tomada quizás con gente que realmente avalen este proyecto. Frente a ello, creo que tuvimos un acuerdo de asamblea donde decidimos participar en esta asamblea. Basado en un decreto supremo, basado en una carta circular que comprometía poder participar los actuales directivos en estas elecciones complementarias. Lo cual, hemos participado mediante este decreto, mediante este último reglamento, y hoy la autoridad del agua pretende desconocer nuestras elecciones, que democráticamente ha participado el 70% de los agricultores, pretende no darnos la representación. Frente a ello, quiero aprovechar esta oportunidad de que vengo a conocer esta región y quiero invocar esa unificación que deben tener nuestros agricultores a sus gremios, como son las Juntas de Usuarios. Es la única organización que representamos a los agricultores. Tenemos una agricultura en total abandono. Y esto, tenemos que ser realistas, de que la próxima voz que toque levantarse en nuestro país, sea nuestro sector agrario, por todo el abandono que tenemos. Como ustedes son conocedores del abandono, frente a este desastre que han vivido ustedes aquí en el norte, y que realmente hasta este momento no se ha atendido. Bien, yo en realidad quisiera felicitar el espíritu de lucha por parte de Cusco, porque creo que, como bien lo han dicho, ellos están organizados en lo que es la parte sierra, podríamos llamarle, de la región sur del Perú. Y esta convocatoria que ellos quieren hacer, yo les pedía que ustedes se sumen, porque no va a ser solamente el tema de la ley. Ahí podemos, en la plataforma de lucha, justamente el abandono que ustedes sufren, como norte, ¿no? Porque si lo decimos acá, es diferente a que lo digamos desde el sur, el abandono que ustedes están sufriendo. Y más aún, si esta convocatoria se la hace a nivel nacional. Ahora, Cusco se ha identificado en estos últimos años, por ser uno de los lugares donde se han emprendido las mayores luchas. El tema del UTE, el tema de la corrupción, se ha venido abajo este proyecto de Chinchero, y hay gente que está predispuesta a la lucha. Sin luchas no hay victorias, creo que dice un dicho. Y estamos muy pasivos, en realidad. Para mí era ofensivo, y lo digo, si muchos me molestan, cuando yo miraba, pues, que se toman sus fotazos, con un cheque de mil soles por Italia. Una ofensa, ¿no? Una ofensa para nosotros, podemos ser pobres, pero no vamos a desmilitar a una limosca, ¿no? Pero hay decisiones que se han prestado, a la cochinada, lo digo aquí, uno de ellos, este. Te digo, y uno, es Piura, por eso es que de repente lo ponen a Piura como ejemplo, ¿no? Porque lo vemos al lado del ministro, y colgando en su fe, que hay apoyo, y que el Estado está apoyando. Igual como ha dicho mi colega de Cusco, a nosotros nos ponen el mismo pretexto. Todo el dinero está inscribiéndose en la reconstrucción. Venimos acá y vemos que no hay nada, o sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo cómplices de las mentiras del gobierno. Y como lo dijo Daniel, de este ministro mentiroso, corrupto, y que tiene, pues, a su lado, a su socio, que es el jefe de Lara. ¿No? Anteriormente, nosotros tuvimos la oportunidad de ser beneficiarios con los llamados núcleos ejecutores. ¿Qué es lo que le hemos planteado al ministro? O sea, los núcleos ejecutores pueden funcionar, que las juntas sean parte de esta reconstrucción. Formemos parte de los trabajos, del dinero que se da para estas obras. Porque estos señores ya van a conseguir licitar y a infrar los precios y los costos. Entonces, yo quisiera comprometer, hermanos, que están acá, la presencia de ustedes, a través tuyo, Guillermo, a través tuyo, Daniel, la presencia del norte, que el público. La nuestra está ratificada, creo. ¿No? Igual, como les he dicho, va a estar no solamente Tango, va a estar Mejía, va a estar Punt de Bombón, va a estar Chile Irregulado, Chile No Regulado, va a estar Carmaná, va a estar Moquegua a través de sus dos juntas, va a estar Carmaná también, entonces hagamos algo grave. Ustedes se ayuden a su asomar y creo que de repente este va a ser la reivindicación de las organizaciones y usuarios a nivel nacional. ...participantes de esta reunión, haciendo un pequeño análisis de las debilidades que tenemos nosotros mismos como dirigentes y como usuarios. Realmente ya era conocido por nosotros que el gobierno apuntaba justamente a quebrar la unidad de las organizaciones más grandes, como lo ha hecho con el SUTEP, ¿no? Y era la junta de usuarios para cualquier gobierno de turno, era como quebramos a la junta de usuarios. Y eso era totalmente claro y evidente. Y aquí hay responsabilidad de nosotros, claro que hay responsabilidad. Porque habemos dirigentes que no somos coherentes con lo que hacemos, ¿no? Estamos todos por el cargo. Y aquellos que eran opositores en el momento que estábamos en turno, como presidentes, no les interesaba el problema del usuario, está la verdad. Son gente oportunista, que lo que querían ellos es buscar una ventana, ¿no? Para que a través de esta ley se prive, ¿no? La participación de los dirigentes y haya mecanismos con la finalidad de quebrar la unidad. Pero no les interesaba. Y en realidad estamos pagando las consecuencias. Porque por la nación de la ley 3157, ha venido interpretaciones atocadices por conveniencia. Y nosotros mismos nos hemos quebrado y el propósito del gobierno se ha dado. Ahora tenemos una junta quebrada en partes, tenemos comisiones de usuarios con dificultades para su elección y su registro también, y la junta es igual. Entonces, de esta reunión, lo importante es que tengamos una conclusión. Acá estamos presidentes de sectores importantes del país. Censura, Arequipa, muy importante. Jusco, Anca, La Libertad. O sea, ¿ya podemos hacer presencia en Lima? Claro que sí podemos hacer presencia en Lima. Porque este ministro, ¿no? De una pésima gestión, no puede estar por encima de los intereses de un sector productivo interesante como es la agricultura. Este ministro no tiene la talla para ser ministro. Buenos días. Bueno, yo soy el presidente de la Junta de Usuarios Cusco. Mi nombre es Marco Pino Velázquez. Bueno, creo que todos coincidimos en un tema que es áltimo para todos vosotros. Primero, la problemática agránea. Si bien es cierto, nosotros en el Cusco tenemos conocimiento de este fenómeno del niño costero, pero por esos problemas que hay dentro de acá de la costa, también allá en el Cusco, se paralizaron varios proyectos de obra. ¿Qué nos dicen? Todos los presupuestos que se están viendo es al norte. Todos los presupuestos se van al norte para de repente solucionar este niño costero que ha venido. Pero la verdad, ahora me encuentro y escucho que no es verdad. Entonces, ¿qué está pasando? Ya creo que debemos ponernos ya de aquí y debemos luchar por todo esto. Sabemos que en el Cusco también hay fenómenos naturales que ha quebrantado nuestra agricultura. las heladas, porque esta semana que hubo una helada, malogramos casi toda la producción en el Cusco. Ahora este ministro de Agricultura, ¿qué dice? No dice nada. Esos son los problemas que está pasando del PEN en el Cusco. Bueno, aparte de todo esto, depende que me alegra. Yo soy presidente electo, inscritos en recursos públicos, pero yo hice mis elecciones con la ley antigo. Pero me inscribí. Estoy registrado en recursos públicos. Pero eso no quiere decir que yo fui de acuerdo con nuestra ley. Con la tradición de recursos. Nosotros en el Cusco es la organización más grande. Yo tengo 118 comisiones. De esas 118 comisiones no tengo ningunos inscritos entre los públicos, entre las comisiones. ¿Por qué no se inscriben? Porque no se quieren acercar a esta ley. Ese es el gran problema que tengo. Ahora nosotros condenamos casi 50 mil usuarios. Y es un poco difícil a eso. Bueno, de tal sentido, nosotros el 27 de octubre también estaremos llevando una reunión de esta magnitud en el Cusco. Y nosotros quisiéramos que también estén presentes hacernos llegar a este este problema que esté ahí en el norte, en Arequipa, en el sur. Ya creo que nos vamos a entrar en Arequipa. Estamos en Arequipa. Bueno, yo creo que todo esto ya debemos poner, ya ponemos de pie todas las juntas de usuarios en el nacional. En primera instancia, como bien la ha manifestado nuestro presidente de la Junta de Usuarios, Cusco, nosotros hemos logrado una institución registral que nos ha demorado más de tres, cuatro meses por interpretaciones ambiguas de los registradores, serias observaciones, y ahora estamos con el problema de la institución y reconocimiento de nuestros comisiones. Para que ustedes tengan conocimiento, sobre todo del norte del país, nuestra agricultura en Cusco es muy precaria, es de autoconsumo. Justo conversábamos con los homólogos del norte del país, que es el caso de Pequetepeque, estuvimos con el presidente, ahí está su representante del asesor legal. Para que ustedes tengan conocimiento de nuestra realidad, la Junta de Usuarios de Cusco, la Junta de Usuarios de Siguari, la Junta de Usuarios de la Convención, la Junta de Usuarios de Puno, Apurima, Ayacucho, la Sierra Profunda del país, son juntas de usuarios en las cuales las condiciones económicas son extremadamente pobres. Para hacerles de conocimiento, señores del norte del país, la Junta de Usuarios de Cusco recaba al año solo 160.000 soles. Con esa economía, imagínense administrar 118 comisiones con más de 500 comités porque así es nuestra topografía. En consecuencia, a la Sierra del Perú se le administra con normas entre esta la red 257 en el cual uno de los puntos indica de que tiene que ver como mínimo 35% de foro. Ningún agricultor en el que está a dos, tres horas de la ciudad de Cusco, la capital, tiene los recursos para trasladarse. Es inaplicable muchos de los dispositivos que se da a nivel nacional, homólogos del norte. Nosotros nos encargamos de convocar a la Sierra de Estados Unidos y ahí en nuestra reunión cuando uno toca Cusco y cuando toca Machu Picchu ahí sí ponen la cifra. Pacíficamente creo yo después de la reunión a nivel nacional podemos hacer un que nos tome la prensa ahí en la Plaza de Armas de Cusco que todo el Perú se ha reunido ahí para hacer y alzar la voz de protesta. Esto por supuesto bajo los ámbitos pacíficos como lo garantiza la Constitución, etc. Pero dicho esto yo creo que ese compromiso se tiene que dar. No estamos filmando aftas de nuestros acuerdos porque no sé cómo podríamos hacerlo eso. Eso tenemos que tratar de formalizarlo y dicho esto señores presidentes nosotros estamos cansados Cusco de que seamos el jardín del paseo de todo el Perú. Ahí no solamente el machuficio y el turista que se toma foto hay agricultores que viven del autoconsumo la agricultura ahí es tan precaria que una inversión de 20 millones por año en Cusco es una barbaridad es algo que es importantísimo nuestras condiciones son tan precarias que necesitamos que también las normas se adecuyan. Dicho esto señores presidentes hay que ser proactivos en que sea organizacional con cronogramas como se acordó en Arequipa y con la presencia de todos los representantes de las juntas a nivel nacional con el apoyo logístico de las juntas que tienen quizás los recursos para poder mover a la gente pero si es que no se reúne todo el Perú y cada uno anda por su lado nunca va a haber un consenso para tomar decisiones dicho esto señor presidente suplico a usted que se dé cumplimiento a lo que se acordó en la ciudad de Arequipa igual habrá presidida la mesa en el norte que se ratifique esto hagamos la comunicación a todos los homólogos del Perú el 27 estará la prensa porque estamos en la ciudad de la capital del imperio Inca y ahí queremos que se tomen las actas los memoriales los acuerdos y los pronunciamientos a nivel nacional para las modificaciones a la ley lo que tenga que venir los acuerdos que se tomen en conjunto recuperar la Junta Nacional entre otros dicho esto por favor quisiera que se estructure ya como va a ser nos queda poco tiempo ya para el 7 de octubre ver los acuerdos que se llegan en el norte de país y poder seguir adelante muchas gracias